Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, en esta ocasión nos acompañarán embajadores de dos países hermanos en la República Dominicana. Me refiero a los embajadores de México y de Brasil, estos para conversar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en sus países y en general en Latinoamérica. Para hablar sobre estos temas nos acompañarán los embajadores de México y de Brasil designados en la República Dominicana. Nos referimos a los embajadores Carlos Peña Fiel y Clemente Baenas Suárez.